Hola, mis queridos alumnos. Привет, мои дорогие ученики. En esta clase aprendemos cómo decir en ruso los días de la semana. Дни, недели. Un día en ruso es день, день. Y en plural, дни. Y semana en nominativo singular es неделя. Entonces el lunes se dice понedельник. El martes, вторник. Mercules, средa. Jueves, четверг. Viernes, пятница. Sábado, субbota. Y domingo, воскресенье. Entonces si queremos decir, por ejemplo, una frase El viernes es bandía. Decimos, пятница, хороший день. Pero si queremos decir una frase, por ejemplo, El viernes voy al parque. En este caso el viernes corresponde a esta pregunta ¿Cuándo el viernes? Entonces aquí ya cambia. Decimos, V пятницу, ya idú al parque. Ya el sustantivo, nominativo, cambia por el caso acusativo. ¿Sí? Si aún no conoces nada de los casos, no pasa nada. Yo voy a decir cómo se conjugan. Es muy fácil porque el masculino y el neutro en acusativo singular no cambia. Solo cambia el femenino. ¿Sí? Entonces si queremos decir, ¿cuándo? El lunes. Decimos, bueno, a más. Más hay que añadir una preposición V. ¿Sí? V es como en. V. V. V penitilic. ¿Cuándo el lunes? Va vtornic. En este caso, como vtornic empieza con V y más ponen una O. Va vtornic. ¿Cuándo el miércoles? V. 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 cambia por U, cuando el sábado, suboto, suboto, también A cambia por U, y VASCRESEÑE, VASCRESEÑE, aquí no cambia porque es NETRO, NETRO tampoco cambia. Y entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, una frase, una cosa más que en ruso siempre hay que decir este pronombre personal, sí, aquí digo, nosotros vamos, en español normalmente no usan pronombres personales. El siguiente ejemplo es un pequeño diálogo. Когда мы встретимся? Cuando quedamos? Может, во вторник или в среду? Talvez el martes o el mercules. лучше в среду. Mejor el mercules. Во вторник я работаю. Во вторник я работаю. El martes yo trabajo. Repito todo el diálogo, solo en ruso. Когда мы встретимся? Может, во вторник или в среду? Может, во вторник или в среду? Лучше в среду. Во вторник я работаю. El siguiente ejemplo. Что ты делаешь в четверг? ¿Qué haces el jueves? Что ты делаешь в четверг? Ничего. Надо. В четверг я свободна. El jueves estoy libre. Тогда я приглашаю тебя в кино. Entonces yo te invito al cine. Хорошо. До четверга. Bien. Hasta el jueves. Repito todo. Что ты делаешь в четверг? Ничего. В четверг я свободна. Тогда я приглашаю тебя в кино. Хорошо. До четверга. El siguiente. No, no. Пока нет диалога. Давай пойдём в пятницу на пляж. Vamos el viernes a la playa. Давай пойдём в пятницу на пляж. К сожалению, я не могу. La metablimente no puedo. К сожалению, я не могу. У меня уже есть другие планы. Ya tengo otros planes. У меня уже есть другие планы. Тогда может в субботу. Entonces tal vez el sábado. Bien. Hasta el sábado. Repito todo. Давай пойдём в пятницу на пляж. К сожалению, я не могу. У меня уже есть другие планы. Тогда может в субботу. Отлично. До субботы. И. 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 ДО ВСТРЕЧИ!